Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer unos cupcakes de chocolate, buenísimos. Para hacer estos cupcakes necesitaremos estos ingredientes, la harina, cacao en polvo, huevos, extracto de vainilla, azúcar moreno, bicarbonato, sal, leche, mantequilla y levadura química. Bien, empezamos, luego haremos el buttercream de chocolate, ya veréis, riquísimo. Empezamos tamizando la harina, que la juntaremos con la levadura química, el bicarbonato y la sal. Lo mezclamos todo un poquitín y por último le añadimos el cacao en polvo. Y ahora lo reservamos. Hemos puesto los huevos en un bol junto con el azúcar moreno. Primero vamos a meter un poquitín los huevos. Y ahora le ponemos el azúcar moreno. Y empezamos a batir. Bien, cuando habíamos batido la mezcla, ahora le pondremos una cucharada de aroma de vainilla a la leche. Removemos un poquitín. Y se lo añadimos a los huevos. Hemos fundido la mantequilla con el microondas, pero ahora ya está fría. No se la pongáis caliente, que se os podría cortar. Como está fría, la añadiremos así, poco a poco. Y ahora añadiremos la harina y el cacao que teníamos reservado. Yo se la pongo siempre en un par de veces. Y, mucha atención, es preferible siempre con una lengua, así veis, de abajo a arriba, para no deshinchar mucho las yemas que ya las tenemos subidas. Así veis, mezclándolo de abajo a arriba. Ahora, esta es la textura que hemos de lograr. Hemos puesto nuestra masa en una manga pastelera. Y ahora vamos a llenar nuestros moldes. Un poquito más de la mitad. No más, ¿eh? Así. Tenemos precalentado el horno a 180 grados por arriba y por abajo. Bien, las vamos a poner dentro del horno. Y a cocer. Después os diré cuánto rato. Bueno, mientras se nos van cociendo nuestros cupcakes, ahora vamos a hacer el buttercream de chocolate. Para ello necesitaremos estos ingredientes. Azúcar impalpable o azúcar glass o azúcar molido. Chocolate. Mantiquilla a temperatura ambiente. Y un poquitín de leche. Este chocolate es de cobertura y tiene como mínimo un 70% de cacao. Ahora lo pasaremos al microondas en fracciones de 30 segundos para que se nos vaya derritiendo. Todavía le falta un poquitín. Muy poco, ¿eh? Hemos tenido nuestros cupcakes de chocolate 15 minutos dentro del horno. Y aquí los tenemos. Fijaros qué maravilla. Fijaros qué maravilla. Bien. Ahora los vamos a dejar enfriar del todo. Muy importante. La mantequilla a temperatura ambiente. Sin pasarla por el microondas ni nada. La dejáis un buen rato fuera del frigorífico. Y la vamos a batir un poquitín. Ahora temizaremos el azúcar lustre. Ahora lo vamos a integrar con una lengua o una espátula. Y a continuación le añadimos el chocolate. Y también la leche. Lo integraremos todo un poco. Seguidamente lo vamos a batir con las varillas. Bien, amigos y amigas. Aquí tenemos nuestro buttercream. Me he pegado un manchón de chocolate. Y Carmen me ha dicho que tenía que taparlo. Tapar la mancha. Venga. Vamos a poner nuestra buttercream en una manga pastelera. Vamos a decorar. Ahora tenemos puesto una boquilla bastante grande, rizada. Venga, vamos para allá. Aprezamos sin miedo. ¡Qué guay! Que están quedando. ¡Gracias! Gracias, Chata. Necesito apoyo morado. Finalmente lo decoraremos con un granito de chocolate. Así un poquitín. Bien, amigos y amigas, como siempre, espero y deseo que se hacéis estos cupcakes o salgan tan buenos. Un momento. Como estos. ¡Salud! ¡Gracias!